La soledad y habitación, vestido fiel, janeo me está pasando entero Te marcharás, con mil besos, grabados, vestido fiel, te marcharé Pero serlo sin error, me haré lo que es un amor Es un amor prohibido, sabes que ya nos queremos Que esto sea el amor Amor prohibido, te cruzas en mi camino Y hoy no tengo la edad, de mi pensar, de mi sentir Sabes, me acuerdo si lo siento Yo te pido por favor, que sigamos amándonos Yo te pido por favor, que sigamos amándonos Madre santa Siga, que siga, que siga, que siga, que siga nomás Ahí va queriendo Así se baila, vamos Paz, 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 paz Baila, paz, paz, paz eterno ¿Has gustado algo? Rindo, lindo, lindo, en los fans Porque te llevo en el alma, tu compasco está en calma, me pierdo el placer, me cae el descuerdo del ayer, de mi juventud, un día y más regreso de mi vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravísima! Bravísima, bravísima, bravísima. Seguimos, 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 seguimos. ¿Qué pasó, Marco? Aprended a la banda. Decide cuándo la queremos. ¡Vamos! Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Bravísima, bravísima! Así se baila. ¡Ay, amor! Cuidado a la gruña como baila el pozo y todo. Indiferente es el amor y el eterno en el final. De hecho, desde ella me da su oliva. ¡Ay, Rubén! ¡Ay, está mamá, Rubén! Y yo que tan felicera con vos. ¡Ojalá! ¡Ay, Dios mío! ¡Sigo a nuestra! ¡Te la convite toda! ¡Te vive más! ¡Te cometen todas las mujeres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 Vamos a abrir la derecha con la música Hacemos una paucita Y nos vamos a comer algo con la gente del buffet Y luego, ¡vamos a continuar bailando! Perfecto!